Oh, que huelo insuleto, madre mía Oh, que nivel, que te creías Por encima de mis posibilidades Pongo cosas guapas y se peta todo No, ya no Antiguo que te sí, vale Pues bien, aquí estamos Con Basili, con Leon Y con Tommy By Tommy99 El actual Coax de Cream Y antiguo Coax nuestro Nos hemos reunido Aquí para hablar un poco De todo lo que es el tema Yes, Hugo, muchas gracias por suscribirte Cuatro besitos Por todo lo que es el tema de Rainbow Six Vamos a intentar traer un programa Semanal, es la idea, vale Ya veremos, porque primero tengo que arreglar lo del PC Y a ver qué tal va este El tema es que vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con Rainbow Tanto la parte competitiva, como la parte no competitiva Como el salseo Incluso, vale, o sea, nos mojaremos y todo Hoy Vamos a tratar Así de entrada Temas como por ejemplo El invitacional Bueno, el invitacional mayor este que hubo Que no lo hemos hablado de él Los nuevos personajes La incorporación de Knock y de Warden A competitivo en septiembre Que recordemos que ahora van a entrar El tema de los nuevos escudos Luego hablaremos de los qualifiers de Challenger De la final de X6 Y por último Cambiaremos Haremos el chiringuito de Llorones Por fin Está aquí, vale Donde analizaremos jugadas muy dudosas del juego Tanto Mochas que se tragan Como Bugs, etc, etc Entonces Vamos a empezar Con la parte fuera del competitivo en sí Vamos a hablar de los nuevos operadores Nuevo agente Que es Goyo y ¿Cómo se llama la otra? Knock Knock ¿Cómo va a ser el knock? Amaru 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 Knock No quiero hablar Mantente rojos Yo el basilito niño rata también Con el bolígrafo Como mi hermano Me cago en la puta Vinimos preparados El papel blanco Pero el bolígrafo va a quedar bien Me cago en la puta Vale Entonces Una gente de Perú Otro de México Y Bueno, México creo que es Goyo Ella es de Perú Y el nombre Para empezar de Goyo Viene Según me han dicho Por Twitter Viene de un volcán O de una historia de un volcán De allí en México Guay, guay Eso está bien Hombre La foto tiene De la de un volcán ¿No? Me imagino que por el fuego Sí, supongo que tendrá que venir Por ahí también ¿Sabe el taille de ahí? Tiene que venir de ahí El tema de No me sé esa historia ¿Vale? No me sé la historia Del volcán Y eso Pero Es un personaje Que Yo creo que va a cambiar Un poco el juego Cuando salga Yo creo que sí Yo creo que va a tener Más impacto que Amaru En principio Yo no sé Qué piensan ustedes Pero hablamos De un impacto Perdóneme En general Ahora mismo Fuera competitivo Tiene un impacto Superior O igual Al de la mira No No, no, no Ni de puta coña No No creo que tampoco Es importante Descatarlo Porque Yo lo que pienso Es que Goyo También te puede Te puede venir bien Te puede venir mal También Porque el tema De que tengas el escudo Con la bombona Esa No te hace usar El escudo como tal O sea No te vas a poner Detrás del escudo Porque es bastante jodido O sea Si te tiran Un pepo de Sofía Una granada O cualquier cosa Vas a morir Con la explosión Y el fuego Te vas para el piso Seguro Entonces es contraproducente Se usaría más bien Para bloquear entradas Creo yo Y que a la hora De que vayan a entrar A punto Pegarle un tirito A esa mierda Y que sufran También al final De ronda Pues como dura Un montón el fuego Pues darle el tirito Y mantener eso Yo conté Lo que duraba El fuego Cuando lo probé Y si no conté mal Que eran 12 segundos O sea Son 12 segundos Que le estás Negando La entrada A nadie Es como un smoke Pero colocando los smoke Ya desde el comienzo Entonces tienes que Tienes que abrirlo O sea Muchas gracias Por recibir Te niño Damos por supuesto También de que va a ser MD3 Dos escudos Dentro del parche oficial Seguramente No lo sé A lo mejor Tampoco bajar El tiempo que tarda O el daño Tres escudos Son tres escudos Yo creo que Tres escudos Está muy lleno A mí me parece Que tres escudos Está duro También No te voy a decir Que no También llevamos poco Jugando con ellos Mira Lo bajaron a 10 segundos Me dicen Ya han tocado El tiempo Que dura el fuego Y tal A ver Yo lo veo más Como un personaje Para controlar Zonas Incluso fuera de punto En vez de sacar Un smoke Te pongo un ejemplo Litoral Juegas en cocina Quieres defender arriba Para hacerte fuerte Oye pues En vez de una mira Porque está baneada Pues plantas un gollo ahí Y como tiene que entrar Por dos puertas nada más Plantas uno en el pasillo Otro en maleta Y otro en la puerta De guitarra O en la de tele ¿Sabes? Y juegas con tres personas Por ahí arriba Con dos personas O incluso Lo pones más adelante Pones un maestro Para que con el maestro Desde punto pueda romperlo ¿Sabes? También No sé Hay un montón de combinaciones Curiosas con ese personaje Que yo creo que puede estar bien Yo creo que Deberían de poner Que el Twitch lo rompa Porque si lo rompe El disparo del maestro El Twitch también Lo debería romper Sí, yo también Es igual Hombre Tiene sentido Y ahora también Como lo puedes Pueden encajar justo en la puerta O sea Tampoco estaría muy roto Que hiciese eso el Twitch ¿Sabes? Porque si lo encajas en la puerta Y no puede pasar el dron por ahí Pues tendría que Tendría que estar atento A un sitio solo ¿Sabes? Para controlar el dron de Twitch Incluso que le tenga que dar Dos calambres Por ejemplo Si no lo quieres poner tan easy Pero También te digo una cosa De lo que poco se habla De ese personaje Es la velocidad Dos con una Vector ¿Tú lo que es fuerte? Yo veo muy fuerte O sea Una Vector Niño La Vector Vector y Tito Como digo yo Ese puto arma Está súper fuerte Niño Es una brutalidad Tiene muchísima cadencia El recoil es bajo Es un arma fácil de usar Fácil de matar con ella Y se lo das A un personaje Con velocidad 2 Que puede salir Del punto Tranquilamente Y dar mucho El coñazo por ahí Yo creo que está muy fuerte Y que va Deberían de bajarlo La idea que he dicho Varias veces Es que le pondría Dos escudos Y uno que se queme Y otro que no Para que En alguna strat Los dos escudos Te sirva Pero que tampoco Este tan cheto Es más Si lo quieres dejar así Lo puedo hacer tú Y la rompa Pero Yo lo nerfaría Pero brutal O sea Creo que va a cambiar Tanto al meta Y que individualmente Está súper fuerte Y yo también Lo que esperaba Es que No te trajera Tres escudos Sino que tú pusieras El escudo O sea La bombona Al escudo de tu compañero O a tu propio escudo De una persona La verdad No que trajera Escudos ya de por sí Para poner Porque así sería Un poco más Juego en equipo En plan Venga Ponme el escudo aquí Te he puesto aquí esto Lo otro Tal Más pensado Es que Yo cuando vi eso Cuando vi la presentación Yo pensaba que era así Y dije Bueno Es que De ahí saltamos A otro punto Que son los Los escudos Que bueno Quiero hablar de eso después Primero quiero hablar de Amaru También Ya hemos hablado así De Goyo Estamos todos de acuerdo De que el personaje Va a ser usable Y que ahora mismo Nos parece incluso Que puede estar un poco fuerte Ya veremos luego Porque también es verdad Que tienes que estar ahí Para disparar a la bombona Al final Cuando salen Operadores nuevos Casi siempre decimos No Está muy fuerte Y tal No Y este Y Woodwarden Que para mí Son un mojón Pero Pero sí La verdad que Yo creo que va a ser Bastante útil Goyo Jiménez Es lo que tú dices Pero de Que yo recuerde En plan De decir Esto está fuerte Esto es lo que yo Más recuerdo Que esté Que esté duro Después de la mira Yo creo que sí Después de la mira Ha sido el siguiente personaje Que dices tú Joder Esto si entra Va a cambiar bastante Yo creo que Ubisoft con este parche Viene en serio A cambiar el meta O sea Quieren volver a cambiar El meta del juego Entero Es la sensación que me da Haciendo el juego Más desbalanceado Para las defensas En verdad O sea Cada vez es mucho más difícil Atacar O sea Joder Tienes maestro Tienes eco Tienes Faltan vanes Tienes agoyo Tienes un montón de mierdas Que destruir Y solo tiene los pepos De Sofía Y de Ash Hombre también Han metido granadas A glass Me parece un poco inútil Esas granadas A glass Y a Docaevi Que bueno Que Docaevi Puede volver a aparecer A dar el coñazo Con ese teléfono Y con la SMG Y todo eso Pero Sí A ver Es que realmente Posiblemente Vivamos ahora Una season Donde Los alambres Se van a cambiar Más por los depos Totalmente Ya que tengas Que voltear Para asaltarlos En una puta puerta Ya te puedes joder Bastante Entre que puedes ver Por ellos Por los huequitos Entre que no sabes Cual lleva una bomba Cual no Etcétera Etcétera Yo creo que Bueno Que ahora Ya te digo Que puedes cambiar Un poco De De Eso que dices ahora Lo de Que no sabes Cual lleva un buen Y no Pues mira Deberían cambiar El color A los de este tío Por ejemplo No Pero si apuntas Y te fijas Si lo sabes Si lo ves Si Pero a simple vista Si tú miras un pasillo Y ves 40 depos Dices Hostia Alguno tiene sorpresa ¿Sabes? Ponte a verlo Pero Pero sí Bueno Hablamos de Amaru Ahora Amaru El personaje Que tiene El gancho ese Para subir Para rappelar A toda hostia Subir por las ventanas Y trampillas Entrar por las ventanas A toda hostia Personalmente me parece A mí ¿Vale? Personalmente me parece Un personaje Para trolear O para hacer jugadas Muy coordinadas En momentos muy Concretos No me parece Un personaje Que vaya A cambiar Nada No sé Como lo veis Ustedes Pues yo Pido la palabra Primero Voy a decir Que O sea Ese personaje A mí me gusta En verdad O sea Creo que Le da bastante Versatilidad A la movilidad Que tiene Imagínate Por ejemplo Estás en consulado Coges amarilla Con ese personaje Estás ahí Y tal Y te quieres ir de amarilla Tiras el rollo Para la claraboya Y te vas para afuera ¿Sabes? Puedes salir Para la claraboya Sí, sí 100% O sea Puedes ir por los sitios Que puedes rapelar ¿No? Sí, sí Si estás en caracol Igual Piras para arriba Y te piras ¿Sabes? Y vas para otro lado Te da la posibilidad De rotar muy rápido Con los mapas También La puedes combinar Que hoy lo probé Con Lorco Combinarla con la yin O sea Pones la yin La carga de yin En la ventana Y él al mismo tiempo Tira la mierda esa Caen las candelas Y entra justo Cuando han caído las candelas Que te pones a matar Como un loco ¿Sabes? Sin tener que estar Haciendo rap Sí, eso puede estar bien Pero ya estás implicando A una yin Y implicando Son para estrategias Contadas ¿Sabes? Pero yo lo vería Más útil en mapas Como consulado Por ejemplo Mapas grandes Con muchas ventanas Y tal Yo creo que sí puede ser útil A ver Oregón en torre A lo mejor Para entrar a toda hostia Y no exponerte Pues sí Puede ser Hay muchas gracias Por subirte Tú imagínate Que se te están haciendo fuerte En amarillas En console por ejemplo O en baño Muchas gracias Por subirte Todo bien Si limpias piano Y la zona de main Y no hay nadie en bomba Puedes subir por la trampilla Si no te lo has quitado Con amarillas Sube por la trampilla Y ya estás en bomba La de seo Que en seo Casi nunca se mete nadie Pues subes por ahí Por la trampillita Yo creo que se va Se puede usar En situaciones concretas Pero es verdad Que hace bastante ruido Yo le quitaría ruido A la hora de utilizar La habilidad No silencioso Vale Pero hace bastante ruido No puedes pillar Pillar el tamaño Si hay alguien cerca Vas a morir Si hay alguien cerca Vas a poder Tienes que O sea yo lo haría un poco más De menos ruido Y la combinación Que ahora mismo han dejado Con la Supernova Y la SMG Que tiene muy poco recoil Agüita Que puede coger Sitios pequeños Con intensidad O sea A ti te gusta más La combinación De la escopeta de principal Y de secundaria La SMG Que al revés A mí también Hombre Como está SMG ahora mismo Yo lo jugaría así La verdad Buenas noches El Supernova no está mal Curioso Curioso Yo esa combinación No la probé Yo probé la otra Porque le podía poner La ACO directamente Y ya está Y me gustaba también El arma de la otra Que recordemos Que es la misma Que tenía IQ Muy buenas Ahora rápido Muchas gracias Por suscribirte Sí Entonces Pero vamos a llegar A una conclusión ¿Creéis Que Goyo Va a entrar en el meta Y va a revolucionar Un poco el meta Mientras que Amaru Yo desde mi punto de vista Creo que se podrá usar Pero para mí No creo que vaya a ser Un personaje tier 1 ¿Ustedes qué piensan En ese sentido? No yo pienso Que tier 1 No va a ser tampoco Pienso que Lo cogerán Pero Goico Si es tier 1 Entonces Goico Goico Grimm Goico el ambulancia Que te acaba de comer Goico Sí O sea Yo 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 pienso Yo yo pienso Que estará O del 90 y pico por ciento Baneado O del 90 y pico por ciento Peak Depende de lo que lo nerfee Pero pienso que va a tener Un porcentaje muy alto De peak O de bank Y a Amaru Pienso que Algún equipo la cogerá Es que depende De los cambios que le ha Ahora mismo La utilidad que le deje A lo mejor Alguna trampilla Y ahora Tienes que tener cuidado Porque como vendes En esa zona No lo puedes vender A lo mejor tienes que Reforzar una trampilla Para abajo No de arriba Si no de abajo Eso tiene sentido Pero claro A ver si Va a jugar más Sneak y tal Puede ser Pero sí Yo creo que Algo se verá Pero no creo Que vaya a ser Un personaje Muy impactante No se va a tirar uno No se va a tirar uno Pero sí se va a tirar Y además Yo le pondría Le quitarían Tiempo a la hora De poder usar el arma ¿Sabes? O sea que entre Y puedas usar el arma Un poco más rápido Porque tardas mucho Y en ese tiempo Que tardas en poder Usar el arma Tío Pues hace que Te quedas bastante vendido Ya que entras De puta cara Por la ventana Sin poder disparar Que no es como Si estuvieses haciendo Rapper Porque aunque sea Nada más Tocar el arma Muchas gracias Mi niño Y ya sería Más usado Algo que Pense yo también Que me lo acabas De recordar Es el Capca Yo pondría Que si entra Hacia fondo Y hay un Capca En la ventana Que muera del golpe O por lo menos Que se quede injure De la potencia Que salga para afuera Por la ventana No pero Que se quede injure Por ejemplo O le quita mucho No lo de ahora Pero Vale Sí Es curioso Porque si Mete un personaje Como Goyo Que esté muy fuerte Como para banearse mucho Es muy probable Que volvamos A metas anteriores Incluso Porque la mira Quedaría abierta Normalmente La mira Es el Yo creo que Es el máximo Van De los defensores O sea Casi todo Dios Banea a mira Si no es un equipo Es otro O sea Muy pocas miras Se ve En el competitivo O así he visto yo Si mete un personaje Que se lleva A ese van Es muy probable Que veamos Otra vez El uso de mira ¿Sabes? Es decir Prefiero Jugar contra una mira Que jugar contra el centollo Este ¿Y tú crees Que meterán más bane? O sea En la siguiente season No en esta que vas a decir Si no en la siguiente Ya meterán Otros bane Yo la siguiente no creo Yo creo que todavía no De todas formas Digo una cosa Hablando del tema Maru Usted que está diciendo Que sí se puede usar Y tal Que puede haber cosas guay Pero es que realmente Viendo cómo está el juego Actualmente Estamos en un meta De que Los equipos Habitualmente Cogen cinco atacantes Que les pueda valer Para cualquier situación Es decir Antes se llevaba Quizás más La combinación De personajes Según dónde Iban a defender Para hacer cosas Más específicas Porque era más fácil Preverlo también Por el tema de que Cuando ganabas una O sea No era No tenías que esperar Dos rondas Para cambiar Si no era una Y Para repetir Perdón Y Podías jugar más Con eso Actualmente Muchos equipos Por no decir la mayoría Llevan una combinación De cinco personajes De ataque Que le valga Para Todo ¿Qué personajes Del quinteto habitual Quitarías Para poner por ejemplo Amaru? No, yo ninguno En un mapa Que no usé En un mapa Que no usé Un half-rich ¿Humos? Litoral Litoral por ejemplo Te mandas ahí Una Amaru esa Contra por ventanas De búsqueda Es verdad que el mapa Es importante Pero si tengo que elegir Mejor quitaría los humos Pero los humos Realmente con el maestro O sea Yo pienso que los humos Habiendo un maestro Es Más Favorable Hacia el defensor Que sea el atacante Porque muchas veces Por X Por X o por Y Tú no consigues romper Los maestros O porque ya no llegan Pepos O porque muere El Piedro Pepo Y tal Bueno pero tal Tancho y todo eso O sea Bueno yo no sé Ustedes Nosotros muchas veces Nos pasa que llegamos Y decimos Hostia los maestros hermanos Y ahora como quitamos esto A cabezazo Pues sí Pero bueno Creo Sinceramente Que el mayor cambio En esta season Que va a venir Que es un cambio Que nos va a afectar A nosotros directamente ya Nos va a afectar Porque no O sea Los personajes nuevos No los vamos a Poder usar todavía En el competitivo Como bien sabemos Pero Los escudos nuevos Los depo Eso se va a poder usar Y yo creo que ese va a ser El mayor cambio Que va a tener el juego Desde las granadas de impacto Y las claymore Sí Más Sinceramente Más A mí parece que Están muy fuertes Están fuertes Sí Porque Piensa un momento Imagínate que tú juegas Contra Yo qué sé Un equipo que te juega Con Goyo Porque no lo has baneado Maestro Ya Solo con eso Solo con eso Ya tienes que Quitar Dos maestros Y tres escudos Si quieres limpiarlo todo No es obligado a quitarlo todo Pero si quieres conseguir Más control de mapa O lo que sea ¿Vale? Ya tienes que quitar Tres de esos Tres y dos O sea cinco O sea Es que te limita Más como atacante En el sentido De personaje Que tienes que usar Tienes que usar Algo con explosivos Para reventar escudos Luego Para reventar los maestros Pues lo haces con la Twitch O con el Tacho Es que Está más complicado O sea Cuanto más personajes Meten La sensación que tengo yo Es que En vez de darnos Más posibilidades De combinación Al final Nos limita más Porque hay tantas variantes Que tienes que hacer algo Para que puedas cubrir Todo eso Y al final Eso te limita A coger cinco O seis personajes Que no cambien Entre esa rotación ¿Sabes lo que te digo? Para que puedas Afrontar todos los problemas Que tengas Quizás el meter a Docae Y Granada Es una estrategia Pues para Para que puedas romper Los escudos De Goyo Y al mismo tiempo Inutilizar a Maestro Cuando quieras hacer un puso O lo que sea ¿Sabes? Puede ser que Vengan por ahí los tiros Puede ser Sí, pero No sé Claro Es lo que tú dices O sea Están limitando Los atacantes Con los defensas Que están sacando Y no al revés ¿Sabes? Creo que no puedes poner todo Creo yo Yo creo que a Goyo Habrá un poco de todo Pero no creo que abusen De todo en general Encima hay menos escudos Ahora Y si no hablo aún Del competitivo De Goyo aún falta Yo estoy hablando aún De que ahora Mi dolmeta Han cambiado accesorios Han cambiado De los personajes Que son un huevo Tanto en defensa Como en ataque Y han puesto Los nuevos escudos Que es casi Del plantearse En plan A ver Antes tenía Gran Impacto Y ya no tengo O sea Ya tengo que cambiar O quien hace esto O quien lo hace otro Este escudo Aquí me están jodiendo Pero si me pongo Un escudo Aquí aguanto como un titán Entonces Es que para mí Es casi un suplemento Pequeño ¿Vale? De una puta mira ¿Vale? Sí, sí Y por eso Yo creo que a lo mejor Diminuye el rate De baneo A la mira Porque al fin y al cabo ¿Qué prefieres? ¿Una Ivana Para romper la mira Que puede romper De arriba abajo Tú y lo que sea O prefieres un escudo Que al final Tiene que tirar Un pepo Para romperlo? Claro, claro Voy a leer un poco El chat A ver qué dicen ¿Vale? A ver qué opinan ellos Traxer dice El problema es que No hay suficientes Operadores Atacantes En un equipo Para enfrentarse A todo lo que puede Tener el enemigo Y en Pro League Todavía Porque ves el equipo Inicial y eso Pueden cambiar uno Pero en Rank Que vas a ciegas Es un puto cabo Yo una solución Que se me ocurre Para esto Porque actualmente El juego está así ¿Vale? El juego El defensor Realmente Prácticamente El defensor Es el que elige El meta El defensor Es el que plantea La estrategia De defensa El que Hace sus cositas Pone sus pinchos Y es el atacante El que tiene que ir Adaptándose ¿Vale? Es el que tiene que decir Coño Pues aquí pusieron esto Pues lo tengo que romper Aquí reforzaron esto Pues lo tengo que abrir Entonces Pienso que realmente El que lleva la voz cantante Y el que permite Más variedad De combinaciones Es el defensor Porque Es como que Tú No te tienes que adaptar Tanto al rival ¿Sabes? En parte sí Hay veces que te tienes que adaptar Pero la mayoría de veces Funciona de este estilo A lo mejor Lo que deberían hacer Es que tú En vez de Que el defensor Y el atacante Vean los personajes Del otro Que tú puedas ver Los personajes del defensor Y que ellos puedan cambiar uno Pero que ellos no puedan ver Con qué personajes Atacas ¿Cómo? No te entendí Tú sabes que cuando eliges Los personajes En el competitivo Antes de empezar Tú ves Los personajes que ellos tienen Y ves los tuyos Exactamente Vale Por lo mejor Lo que deberían hacer Más adelante Cuando hayan tantos personajes Para que no limite tanto Es que El atacante Puede ver Los personajes Que tiene el defensor Como ahora mismo Y que el defensor No pueda ver Los que tiene el atacante Y que el defensor Sea el que pueda cambiar uno Bueno El otro también Pero que no lo vean Vamos Todos los atacantes Es mucho A lo mejor pondría dos Como ventaja Pero todos Igual Que mata Que lo vea uno Que lo vean todos Si se lo dicen Cuál es un Y ya está Claro Atacante te da igual Atacante Lo digo para ver Más combinaciones De atacantes Para jugar Si bueno Pero al fin y al cabo Pues yo que sé Si A ver Influye Pero quizás Cambiarías el juego También en otro sentido En el sentido De que Los atacantes Pues ves combinaciones Más raras Para una cosa específica Que está viendo Que está haciendo Los defensores Y a lo mejor En ese aspecto Se usan más Todos los personajes Y ves combinaciones Más divertidas Pero ahí Ya estarías admitiendo Que O sea Ahí con ese cambio Estarías admitiendo Que están las defensas Desbalanceadas Y sería Pero sería una forma De balancearla Bastante pobre Que saquen mejores Personajes de defensa O que no saquen Personajes tan rotos De Mejores personajes Y no tan rotos De defensa Una cosa Te digo Que creo que Incluso En el pasado Mejor lo dijo Cuando hacemos Las fases Primero está el droneo Y luego está la acción La idea a lo mejor Es hacer la fase De droneo Y luego a partir de ahí Elige los personajes Y a partir de ahí A lo mejor Puede haber Un sexto elegido Muchas gracias Por parte De la defensa Para cambiar cierta cosa O cierto tal ¿Cómo va a haber Sexto elegido De la defensa Si los de la defensa Ya habrán reforzado Ya habrán hecho todo Ah, cierto Muere el rugby Y aparece un maestro Sí, eso es una idea Que se me ocurría A mí Tomi Eso que dices tú Eso es lo que decía yo A mí me parece bien También Yo lo entendí De los atacantes Que el atacante Pueda cambiar Según lo que está viendo Exacto El que pueda cambiar Sea el atacante A lo mejor Durante los 45 segundos El defensor Enseña lo que tiene Como lo que dijo Dirig por ejemplo Y durante los El atacante No cambia nada Y durante los 45 segundos El atacante Puede cambiar A lo mejor Los 30 primeros segundos Con lo que veo Con los drones Así Tiene que exponer Los drones también O algún drone Dice Pues tienen esto y esto ¿Qué cambiamos? Esto Creo que están haciendo esto Se vería buena idea Eso también Para ayudar al ataque Realmente sí Aunque el ataque Está fuerte Es que Va a llegar un momento Que va a ser imposible Balancear el juego O sea Imposible No te creas ¿No? O sea Dale a los pepos Más pepos Y Y Ototachar más Pero siempre van a haber Personajes Que no se van a usar nunca Y otros personajes Que van a estar siempre jugando O sea Yo creo que A la larga O sea Cuanto más cosas metes Más difícil Siempre va a ser El balancearlo Hay personajes ahora mismo Que no se usan Son muy inútiles Fuse por ejemplo Un personaje que me gusta mucho Pero no sirve una mierda Para usarlo Que puede tirar la carga Y pegarla al techo Y salga hacia arriba Haciendo la fuente Ya Pero esa es la idea También que yo puse Y pensé Pero si el techo está abierto Te caga la carga encima Pues te jodes Haber estudiado Pues mira que no está abierto Pues cómprate un paraguas No pero ten en cuenta Que imagínate Que abre un trozo Y la segunda bomba Cae en el trozo Entonces te caga Bueno A ver a ver Lo que tiene que haber Es que no hagas puto ruido O sea Es que es muy fácil No haces puto ruido Y ya está Si te encierras Te jodes Te mueves Dios Díselo ahí Tommy Mira cómo se cabrea Que encima lo veo Lo veo ahí Buah Con ímpetu No pero Bueno Ya nos estamos yendo Por las ramas Con ese tema Entonces vale El tema operador Nuevo y Depo Tratado Estamos de acuerdo De que Goy Es un personaje fuerte Los Depos Son algo que va a cambiar Bastante el juego Que cosa que ya veremos Cuando salga Porque al final Las cosas Tú piensas que van a ser De una forma Yo pensaba que Grillo No se iba a usar Y al final Pues mira Se está usando más De lo que yo pensaba Saltemos al tema De Del Major ¿Vale? Mayor que se celebró En Estados Unidos Mayor Donde Ganó Empire De esto no me dijiste Que íbamos a hablar Nosotros lo he preparado Sí que lo dijo Entonces Pero Cosas hasta destacar Que yo haría En primer lugar Bueno Tiene Empire Con los cambios que han hecho Ha mejorado muchísimo De acuerdo En segundo lugar Force También O sea Ruso Que coge las mecánicas De software Y las implanta Y lo hace También bastante fuerte O sea No entiendo Como O sea Las mecánicas De trabajo que tiene Etcétera Cómo pueden progresar También Y luego En segundo Es que Europa Hay más inversiones Se supone Entre comillas En NA Porque tienen Gaming House Y tal Han fracasado Supongo que el nivel Capetan Challenger Yo digo mi opinión Yo creo que el nivel De Challenger De NA Es una mierda Entonces ellos acomodan En su pro league De NA Y su nivel Y como no le exigen No espabilan Aquí en Europa Creo que Challenger Aprieta Es tan fuerte Ya sabemos cómo está fuerte Sabemos cómo están demás Y o te ponen las pilas O caza el pozo Por eso a lo mejor El nivel de Europa Se destaca mayor Que el resto Y luego a partir de ahí Es NA Va a coger jugadores De Europa Aquí Para aumentar De Europa A NA Para conseguir más nivel O no Lo que sea Ya aproximadamente De los mejores cines Joder ¿Y qué decimos nosotros ahora? Hasta ver Discutir Yo quiero comentar una cosa ¿Vale? Esto puede Es coser un poco A la gente ¿Vale? Esto puede que no guste A todo el mundo Lo que voy a decir Pero me subo a los cojones Porque yo lo entiendo así Creo que está así Actualmente Yo decía Que el único equipo Profesional Que había realmente En Rainbow Six Era G2 Para mí Profesional O sea 100% profesional En lo que es el ámbito Del equipo De mentalidad De cómo trabajan De focus De la preparación G2 siempre ha estado Por encima Del resto de equipo Yes Arrulas Muchas gracias por suscribirte Un saludo a todos Pues G2 para mí Siempre ha estado por encima Del resto de equipo En eso En la final que jugó Contra Evil Genius Evil Genius era ¿No? La de la remontada Esa fortaleza mental Esa preparación Que traían Para el partido Pienso que ahora Hay otro equipo Que es profesional También ¿Vale? Que es Empire Empire para mí Es el otro equipo Que es Profesional ¿Por qué? Es que se nota Tío En la mentalidad De esos jugadores Cuando van a competir Tío Cuando van a competir Cómo han caído Cómo se levantan Cómo siguen Cómo se preparan Psicológicamente La pedazo de diferencia De equipo Que es Empire Ahora Con la que era En el antiguo En el invitacional De principio De año ¿Sabes? O sea Es totalmente diferente Han tenido una preparación Psicológica Brutal Pero brutal El resto de equipos Son cosas O sea Son jugadores Buenos Son equipos buenos Con mucho Con mucho Juego en equipo Y tal Pero lo que es Profesionalidad Como competitivo Ahí creo Es donde está La diferencia Tú veías A G2 jugar Y aunque fueran Perdiéndote Daba la sensación De que estaban Tranquilos De que sabían Lo que había De que sabían Que podían ganar No sé Era otro rollo Y pienso Que en Europa Esto se está Implementando Más rápido Que en las otras regiones Por eso Pienso Que en Europa Hay más caras nuevas Que las que hay En NA Por ejemplo NA Habrán cambiado El nombre de equipo Y tal Pero prácticamente Los jugadores De Pro League Que están Las primeras ISO Siguen ahí Jugando Pro League No sé si todos Porque tampoco Me sé la vida De cada uno de ellos Pero eso en Europa Es algo Que no En Europa Hay muchos Que o están en Challenger Otros han desaparecido Otros no están Ni en Challenger Como nosotros Etcétera Etcétera Es como que hay Más nivel En ese aspecto Y la preparación Está siendo mejor Me da la sensación Que en el otro lado Del charco La cosa está más Acomodada Y para mí Es la verdadera Diferencia Pienso que con el tiempo Habrán más equipos Profesionales Realmente Profesionales Y bueno Y habrán más Campeones diferentes Ahora mismo Vamos a entrar A una época Que creo que Se lo van a estar Disputando entre Empire y G2 Y luego Habrá una época Que empezará a salir A salir más Y al final Ya será todo Más igualado ¿Tú crees? A lo mejor Forza aparece Ahí Yo creo que Challenger El Forza va a ir Un poco No sé La verdad Hay que verlo Como si se pasea O no Por Challenger Y a lo mejor Cada planta Como Empire No lo sé Forza Es como La antigua Empire Es un equipo Que jugando así Vas a llegar lejos Pero es un equipo Que jugando así Contra un equipo Profesional No le vas a ganar Una final Como siempre te he dicho Es un estilo Que para ganar final No sirve Un ejemplo Que te pongo Empire G2 Otra vez Vuelvo con estos equipos En la final Del invitacional Empire jugando así Llegó a la final ¿Verdad? Vale Perfecto Una vez en la final Lo cogió G2 Y le dijo ¿Cómo? Te quito este personaje Te quito esto Y te anulo completamente O sea Solo quitando dos cosas Porque aquellos tenían Una forma de jugar Tan marcadita Que no podían salirse de ahí Le quitaron el Jägger Y la As Y dices Tío O sea no tiene No tiene Jägger Aprovecha Usa granada De Yin De todas esas cosas No lo hicieron Porque no sabían No estaban preparados Force Yo creo que es un poco De ese estilo Ahora mismo Y además Es decir que Force Cuando jugaron contra G2 Estaban cagados No creo que Force Hubiese ganado G2 Ni de coña Pero cuando jugaron Contra G2 Para mí Estaban cagados Le veía la cara A esos pibes Antes de salir Como estaban respirando Tío Las presiones De las caras Que tenían Y yo digo Esta peña Está Súper cagada Y hay una jugada Que no me olvidaré Que es la demostración Clara De los nervios De esa gente Termita en club Coloca una carga De termita En la pared de garaje Se da la vuelta Sigue corriendo Se gira la carga Le pega un tiro E intenta detonarla Y en plan ¿Qué coño has hecho? O sea ¿Qué te pasa? Estaba muy 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 nervioso Ese pibe Muy nervioso Y también lo dije Cuando Empyre Cuando fue a jugar La final Dije Esta gente está Muy muy preparada O sea Se les ven muy tranquilos Y muy confiados Y luego Cuando acabaron la partida Lo dijo Calseca Era Que la gran diferencia De entre Empyre Y el antiguo Era la preparación Psicológica Que tuvieron Para jugar Para jugar este partido Que habían avanzado Muchísimo ahí Y que eran otro equipo Totalmente diferente Y es que se les notaba Muchísimo Muchísimo Ellos dijeron Que no se sentirían campeones Hasta que le ganaran A G2 De hecho Algo así fue la frase Que dijeron Ellos querían Es más Que fuera G2 El que pasara la final Y por cierto A G2 En el último mapa No sé La impresión Que me dio a mí Viendo las caras De los jugadores No sé si a ustedes Les dio lo mismo Es que Estaban Super nerviosos Como que no estaban Controlando Nada O sea La sensación Que me dio a mí Es que Como tú dices Los llamates profesionales Pues Y lo son Pero la sensación Que me dio a mí Es que No estaban Sabiendo controlar Esos nervios Esas emociones De que se les ha escapado A mí Tenían la cara Como que estaban Estaban asumiendo Que iban a perder Que no No veían forma De darle la vuelta Supongo que Tenían algo Bien estudiado Empire Y Empire Más sorprendido O los tenía más estudiados Y entonces Pues dijeron Coño es que Esto no es lo que tenía yo planteado No Yo no creo que fuera por ahí Los tiros La verdad que era la primera vez Que veía G2 Con cara de Estamos jodidos O sea Sinceramente Y creo Que era simplemente Por la fortaleza Y por la confianza Con la que estaba jugando El equipo rival A pesar de estar jugando En el PC Que tú no los estás viendo Se nota Tío Esas cosas se notan Jugando Notas cuando te juegas Más agresivo de la cuenta Cuando los ves Que el timing O sea La confianza Notas la confianza De los jugadores Rivales Eso se nota Y yo creo que Empire En toda la final Fue siempre Muy superior En ese aspecto A G2 Y al final G2 En el último mapa Agacharon un poco La cabeza En ese aspecto Por la presión De Empire De los preparados Que están psicológicamente Pienso que Empire Llegó más preparado Psicológicamente Al partido Que lo que hizo G2 Porque G2 También Hay que reconocer Una cosa G2 es un equipo Que lleva ganando Casi todo Y te acostumbras A ganar Pero cuando empezaron A perder En la Pro League ¿Vale? La cosa cambia O sea Te entran dudas Ya no tienes Ese aura De equipo Intocable ¿Sabes? No Incluso notas Que los otros equipos Le juegan Diferente Muchas veces Tú veías Partidos de Pro League Que le jugaban Que le jugaban A G2 Como con miedo Que como Con falta de confianza Como que no se atrevían A hacer X cosas Y después de que Ya empezaron a perder Como cualquier equipo Es lógico Que tienen que perder Como que El resto de equipos Cogieron más confianza Contra ellos Y ya les jugaban Diferente Aunque llegaron A este Major Y dejaron las cosas Claras otra vez Y dijeron Bueno Aquí estamos nosotros Chavales Pero Empire Estaba muy fuerte Ya está Eso es lo que Tenía que decir yo Leon Nada más que añadir A ver ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó En La Major? Nada El Major Lo de Bodafone Giant Team Secret Team Secret Un equipo que Bueno La Major nos dejó Dos equipos Que no están En Pro League Si no me equivoco Team Secret Y Force Llegando los dos A semifinales ¿No? Si no me equivoco Llegaron a semifinales Los dos Sí Sí, sí, sí O sea Acojonante Para que veáis la diferencia O sea Este juego Realmente Excepto algunos equipos Los otros Si tú Te lo preparas bien Da igual La liga que estén O sea Puedes hacerlo También hay Diferencias A mí Hay una cosa De G2 Que me hace Mucha gracia Que dicen Los fans ¿Vale? Muchos dicen Que G2 En la Pro League No se lo toman En serio Que se la suda La Pro League Que ellos Solo van A los torneos Grandes No siguen A mí eso me parece Una gilipolle Porque tú estás jugando La Pro League Y también te importa Y perderte Jode Si no te importara La Pro League Y eso fuera verdad No hubiese empeinado A Jonas Cuando No se clasificaron Es el formato Es el formato Realmente Que le toca las narices A G2 Seguramente Estoy de acuerdo El formato De mapa único Yo creo que poco a poco Lo van a fixear Y será el G2 fuerte Tanto Macam O sea Ahora me están Yo creo que están fixeando Y poco a poco Ahora Mejorarán Sí, sí Está claro Y está bien O sea Y es lógico Y a ellos les va a venir bien Que le haya salido Un rival de verdad O sea En ese aspecto Sí El Bow 1 Tengo entendido Que la Pro League Banean El mismo día ¿Verdad? Los mapas Una hora antes Una hora antes Entonces ¿A quién beneficia eso? A los equipos Que juegan Con su Manual de estrategia Repitiéndolo O sea Jugando su juego Sin adaptarse al rival Prácticamente El Bow 1 Y sabiendo el mapa Antes Que no puedes estudiar Te renta más Tener Por ejemplo A jugar borde Y decir Vale Pues nosotros hacemos Esto, esto y esto Que es lo que tenemos Estos suelen jugar Más o menos De esta forma Así por encima Y ya está No hay counter-stress ¿Sabes lo que te digo? Ya Vas a hacer tu papel Tú examen Muchas gracias por suscribirte De partir de ahí Si el examen es correcto A prueba Si no suspendes Las declaraciones Fabián dejó A todos G2 En ridículo ¿Qué fue lo que dijo Fabián? Que iban a ganar De calle ¿No? O algo así Ah no Eso fue Pongo No lo sé No sé qué declaraciones A ver Fabián Siempre que abre la boca Sube el pan Pero yo que sé Bueno No le dejaron No le hicieron hacer una entrevista O algo así Por un motivo También Hubo un poco de salseo En ese tema De que se cabreó Y habló con el árbitro Porque al final Lo dijeron Hacer entrevista Porque a lo mejor Creo que fue por el comentario Seguro que puso O algo así De que un poco Mucho salseo Mucha tal Entonces ahí hablo A los árbitros Y hay un clip por ahí También De que hace eso Me están diciendo Que multaron a Fabián Por 4.000 pavos Por faltar el respeto Pues a lo mejor Puede ser Por esa discusión Del árbitro Ah Dijo que los demás Equipos jugaban Una mierda Ah vale 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 Ah cuando iba a jugar Contra Force Es verdad Si 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 Force había ganado Pero que los demás Equipos Que se había enfrentado Jugaban una mierda A veces Entonces por eso Y por esa frase Lo multaron con 4.000 pavos Si Es poco Para que se mueva Ahí Tampoco te creas A ver tío A mí Esas cosas Yo no soy De meterme así A decir esas cosas De los otros equipos Cuando vas a jugar Y más Antes de jugar Que después te pierdes Y te la mamas ¿Sabes? Peor es Pero Pero no sé A ver La realidad es El tío se cree Lo que dice realmente O Lo hace simplemente Pues para crear tensión En el próximo equipo Que contra que van a jugar Y eso No lo sé Fue porque dijo Fuck En directo Me cago en Dios Con los americanos Yo creo que Sin más Yo creo que no se lo crean Lo hace por el espectáculo Puede que lo haga Por eso A los muriños Sí Este personaje Siempre ha parado Dentro De la escena Y tiene que haberlo Realmente Pero también te digo Una de las veces Le saltó a Wesker Al cuello Cuando lo de la drinja Por Twitter Que Para mí Me pareció Una sobrada Totalmente O sea ¿Qué coño te importa a ti? Si tú le quieres decir A lo mejor Yo qué sé Le quieres decir Mira pues me parece Que es por esto Y por esto Se lo quieres explicar Bien Vale Pero le dices eso Y después le sueltas Tú sabes cuál es la diferencia Entre tú y yo Que yo no sé qué Yo gano Y tú no Y si le solté Una reta Y la de cosas Que dices Hermano Sí, sí, sí Relájate Flipado Vale Porque seas Buen jugador En un puto videojuego No te hace mejor persona ¿Sabes? O sea Relájate Que la gente Yo qué sé Me parece flipante eso Lo que le contestó A Wesker En ese entonces A mí me flipó Digo ¿Qué haces? O sea Se le fue la olla Pero si Fabián El más malo es el 2 No, no Tampoco eso Yo vale Fabián es buenísimo Y además El tiro al IGL Y esas cosas Se nota O sea Se nota Y también te digo Que Jonas A lo mejor No estaba tan fuerte Como antes Pero Jonas Era un jugadorazo Y se le criticó Se le criticó demasiado ¿Uno es buen jugador Para G2? Creo que sí Pero claro Tú no puedes comparar Jonas Que lleva Tropecientos años Con ellos Jugando juntos A meter a un pibe A uno Y que se adapte así De rápido ¿Sabes? Yo a uno Había momentos Que lo veía un poco fuera Del Del rollo de G2 Como que desentonaba Un poquito No quizás Como matar o no A lo mejor Es sensación mía Pero me daba la sensación Que Que se notaba de fuera Que era el más nuevo Sí Lo has cagado ¿No? El niño del patio nuevo Todo el mundo le miraba Y a ver si le respondía De acuerdo a meter Es que también tiene que tener presión O sea Aunque 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 es un jugador profesional Y no No debería de tenerla tanto Como para que le afecte ¿Vale? No debería de tener tanta presión Como para que le afecte en su juego Pero si tiene que tener presión No da cuenta de que G2 Con Jonas lo ha ganado todo Y ahora estás tú Y Sí A ver chavales He dicho que lo notaba Un poco desentonado En O sea En el conjunto Con G2 Que da O sea Que se notaba Que era el más nuevo No estoy diciendo Que haya jugado mal Ojo Son cosas diferentes Lo dijeron en una entrevista Que llevaban mucho tiempo juntos Y que a veces se olvidaban Comunicarse Como es debido Porque antes No les hacía falta Porque se conocían unos a otros Sí Eso se nota Eso se nota Pues Nada Mola La siguiente evento Que es en Japón Si no me equivoco En noviembre también La Pro League es ¿No? Sí La final de la Pro League En Japón Vamos a estar allí En Japón En esa fecha Entonces tú te voy a tocar Algo de Rainbow A ver Ahí yo creo Ahí creo que se viera otra cosa Pero bueno Hay que ver Japón Y es muy grande Hay que ver Japón Caballero Vamos ahora acercarnos De todas maneras ¿Quién va a ganar? No lo sé No lo sé Ya veremos Si va a empaer Yo creo que va a ganar Empaer Y muy difícil lo tiene Para no ir Ya Si no sé que va a G2 No creo que consiga Ser el de los segundos Sí Así que Y a ver si los americanos Consiguen levantar un equipo De este De lo que te digo Un equipo profesional real De que notas que Esta gente A ver Si es el mejor equipo Actualmente DNA Es Evil Yo creo que Este señor No me acuerdo ni Cómo se llama Canadian Canadian O hace un equipo A su medida Que todo el mundo Diga Si Juana O cambia el equipo O el canadian A la calle Pero porque Yo veo un canadian Porque yo veo que es un canadian Que es A ver Canadian es como la cara Del equipo Pero no significa Que sea ni el que lo lleve Pues para mí Yo creo que es el que lo lleva Es el que mejor El que critica El que exige No sé cuántos Y es mejor un poco Con una actitud Muy fuerte Y yo creo que Yo creo que choca Con Evil O sea A unos jugadores de Evil Por eso Muchos jugadores Se han ido un poco Quemadetes De este señor BC no se fue Quemadetes De este señor Yo creo que es un carácter Fuerte Porque ya sabemos Como vemos sus streamings Hay sus competiciones Y como lo vive Y cuando salen O sea las cosas A lo mejor Pueden ser incluso ragged No lo sé Y entonces Yo creo que el efecto Canadian O hace un equipo A su medida O Tiene que ser peinado Yo creo que Es un porcentaje alto De este señor De que no espabilen Creo yo Porque cohibe No es que no sé Me imagino un poco La actitud De este señor Un poco Intenso Ragged Muy Muy hielo A ver pero eso lo estás sacando Tú Claro Yo creo que estamos sacando Sus posiciones Yo estoy sacando Una posición Sí, sí Totalmente Te estás basando en mí ¿Verdad? Hijo de puta Eh, un poco Eh, un poco Eh, pero no te creas No te creas También está También está De otro De otro De otro jugador Ya, coño Ya, coño Es broma A ver A ver Eh, yo no sé Qué cosas hay internas En el equipo Está claro Que un equipo Por dentro No tiene nada que ver Con lo que se ve Desde fuera Eso es verdad Y un equipo Del que quiero hablar Antes de terminar Con la parte del mayor Es de De Giants Gaming ¿Vale? Porque nosotros somos Vodafone Giants ¿Quiénes son? Giants Gaming ¿Quiénes son? Eh, es un equipo Que en LAN Siempre juegan Peor O sea, en LAN Yo creo que Tienen que trabajar Mucho esa parte Psicológica Porque creo que en LAN Les pude la presión Y choquean mucho O sea, es la realidad Para mí Es la sensación Que me da Pasaron de grupos Seguramente tuvieron Los fantasmas en la cabeza Cuando perdieron El primer partido Otra vez Pero consiguieron Pasar de grupos Y creo que para ellos Eso fue, bueno Desquitarse un poco Pero recordemos Que Force Uff Pasó, eh Pero pasó Muy por encima, eh Pero Giants no jugó bien No jugó Los ves jugar online Y juegan diferente, tío O sea, es otro rollo En LAN Eh Giants Gaming Baja el nivel Pues llevamos tiempo con esto La pregunta es ¿Consideran cambiarlo? No Porque si no lo cambian A mí eso Me da igual Yo voy a estar aquí Para comentarlo Pero si lo cambian Eso es cosa de ellos Es algo de cabeza La verdad Es lo más complicado Ya veremos De todas formas Serás tercero Segundo ¿No? De aquí Ellos van segundo Sí, sí Online van bien Luego allí les cuesta más En la drinja también Están súper nerviosos Cuando van a controlar Nosotros Ya Tan más Pienso que una Cometa Bueno Ayer se acabó El qualifier ¿Vale? De Challenger El tercer qualifier De Challenger En el que ha vuelto A llegar X6 A A una final Eh Jugaron contra Force El anterior Perdieron 2-1 Jugaron ayer Contra Game War Y perdieron otra vez 2-1 Quizás A ver Se ha hablado mucho Del formato De la competición Y todo eso Eh A ver Formato de la competición ¿Cuál os gusta más? A mí me gusta más El sistema este Que el suizo ¿A ustedes? A mí también Pero yo respetaría Unas cosas O sea Un bracket En plan de que Si juegas el primer qualifier Llegas a la final Les pierdes Pues el siguiente Que estés top 1 En el bracket ¿Sabes? Y que lo hagan así Que si equipos que repiten Pues O sea Por seeding Por seeding Sí Y Porque no es justo tampoco O sea A lo mejor Tú ya has llegado a la final El primero Y en el segundo Te tocan todos los cocos En tu línea Niño Es una putada Ya por llegar al final Tendrías que tener también Un poquito más de facilidad ¿Sabes? Yo tampoco lo veo así A ver Yo creo que sí Tiene que haber seeding O sea Para mí Tiene que haber seeding De un torneo a otro 100% Vamos 100% Tiene que haber seeding Esta mierda aleatoria No No puede ser Porque es un bow 1 ¿Que el que llega por winner Tiene que tener alguna ventaja más? Ahí tengo mis dudas Porque la realidad Es que la ventaja Es que vas a jugar 4 o 5 partidos Mientras que el que juega Por loser Juega 200 Tío O sea Las probabilidades De que puedas perder Por loser Son mayor Porque juegas más Y porque es un puto bow 1 Y el desgaste mental También es Porque claro O sea En plan Si pierdo este partido Estoy en la puta calle En plan Si pierdo esta ronda De winners Luego tenemos la oportunidad No pasa nada chavales En el desgaste Es esto Y es un mejor de 3 La verdad Yo creo que No Si hablamos siempre De ventaja Por llegar por winners Tío Lo único que mejor Podía ver Más recomendable Decir es que Tienes un baneo más Tienes un baneo más O incluso Eliges tú Por si quieres Empezando a atacar O defendiendo En todos los mapas Y literalmente así No mira Empezas a defendiendo Todos los mapas A banear Y ya está A lo mejor Porque es que Más de ahí Es un mejor de 3 O sea El que mejor Juegue esos 3 Gana Se supone que es el que Cuanto más tiempo juegas Más claro Es campeón Pero Claro Que es lo que Te viene también Dicen A ver Yo tendría oportunidad El que va por winner De elegir mapas Si pero el que A ver El que juega loser Es que ya has perdido uno El que va por winner No ha perdido El que llegue por winner Tendría que tener un mapa Free win Si vas por loser Es tu culpa Como aquel que dice A ver En parte Si en parte no ¿Por qué? Porque no hay seeding A la hora de ordenar un torneo Entonces tú a lo mejor Coge y te toca Una 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 rama De equipos Candidatos Tranquilamente Para ganar El qualifier Mientras que a otro Le toca una rama Donde solo son Morralla Por así decirlo ¿Vale? O equipo Más mediocre No es justo Eso tampoco ¿Sabes lo que te digo? O sea Totalmente no es justo Tampoco No hay seeding 100% Porque me pareció Leer Es más Si te fijas En el bracket De este ahora De este último Estábamos MC X6 Y nosotros Todos por el mismo sitio Maker Nosotros habíamos quedado Sí Maker Creo que también No Maker estaba para arriba Nosotros habíamos quedado Perdimos la semifinal De loser De la anterior Creo que fue Y Y X6 No me acuerdo No La final no fue la anterior No sé Pero son equipos Joder Que después veías Otras ramas Y dices Hermano XD ¿Sabes? Que el equipo de Zelo Jugando así De ranked Con tres más Llegaron a Bueno Con cuatro más Si no no podían jugar Llegaron más adelante Que todos nosotros ¿Sabes? Zelo El jugador de F Sí Menuda noche Te llamaba ¿No? Yo pensaba que X6 Iba a ganar La final La verdad Pero Yo creo que Se condenaron Cuando no ganaron Litoral Porque Villa Yo decía Uf No recuerdo Que X6 tuviera Un buen Villa Para mí Que Villa de X6 Es una basura Y Y así fue O sea Así fue Es la sensación Que me dio Perdieron Litoral Ganaron Bordes Y yo dije Villa A ver como lo tienen Los Guiri Digo Depende de eso Digo Porque X6 Villa No lo tienen Muy bueno Yo tampoco sé No sé Que hicieron Fabián O terrorista A la hora Porque es Baneo Baneo Y el hijo ¿No? No Bueno no lo sé Como es ahí La verdad Yo no he llegado A la final Así que Creo que es Baneo Baneo El hijo ¿No? Por eso Entonces puede ser Claro ¿Por qué no salió En este caso Club o Banco? No creo que NCL Van 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 Y los tres últimos ¿No? ¿Sí? Yo creo que sí Creo que sí Es que yo creo que sí Porque si no X6 hubiese cogido Club o Banco O Banco ¿No? Eso es lo que he pensado yo Entonces a lo mejor Es porque sea así Claro Aunque de todas maneras Es un litoral O sea A Kinga ¿No? El litoral Que fue faliza AMC Joder Chiquita Chiquita Un 171 Tranquilito Y a dormir Y es lo que yo pensé Cuando vio que pedían Litoral Y dije Uff Esto se complica Hay que tirar el carro Pero claro Litoral era de GameWare Joder pues Creo que el mapa De ellos fue Border Sí Sí Pero bueno Si tiene un buen litoral Aunque no sean De ellos Tiene un buen litoral ¿Quién? X6 Claro Sí Claro Sí Sí No estamos diciendo eso Ahora se ha convertido También en el tercer mapa Que más se juega Dentro de Banco y Club Yo iba a hacer una pregunta ¿Ustedes creen que El último mapa Lo vi a Cacho Es porque acaban De llegar a casa Que pudo haber afectado Por ejemplo A Wesker Que no jugara en casa Ese partido A ver No está En su zona de confort Yo creo que eso Te puede afectar Al principio Luego ya te O el cansancio O no sé Hombre Cansancio El otro equipo Ya va jugando Todo el día Ellos no habían jugado Ningún partido En el día Entonces yo creo Que los otros Venían más cansados Sí que es verdad Que jugar fuera de tu casa No es lo mismo Pero yo creo que A lo mejor El primer mapa Así lo nota más Pero según se vaya Adaptando Lo hace mejor Sinceramente Creo que jugó bien O sea No creo que lo haya hecho mal No digo que lo haya hecho mal O sea Yo viéndolo No noté Que estuviera jugando Fuera de casa O sea Pero ahí sí Agustá afecta Pero vamos Porque A lo mejor Nosotros no lo notamos Pero él Él sí lo notaba Ahí No estaba cómodo Al 100% ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre Claro A lo mejor Por ejemplo A lo mejor El último mapa Pensaba Hostia Es que son laguna Esta peña aquí Seguirá acostada Y yo aquí pegando grito En trasera O sabes Cosas así Sí que es una trasera Sí Es una A lo mejor Él pudo pensar eso Se siente que está molestando Ahí Con todo lo que te juegas O sea No piensa Yo pienso que tampoco Tomás Yo no jugaría cómodo En tu casa Por ejemplo ¿Por qué? Si estás A ver Yo creo que Escriba a jugar mi casa La semana Cuando juguemos La primera La vuelta de la challenge Pues te jodido Yo creo que No te ascendió así Rápido Entró el crin Lo sacó del pozo La natia Directo a challenge Y en el mayor De El invitacional No Y es una pregunta Que hago Yo personalmente Creo que no Pienso que Lleva mucho tiempo Detrás de challenge Está a un gran nivel Y él tiene claro Los objetivos que tiene Y no creo que Ya puestos a tirar De lo que sea En plan Juego fuera mi casa Ya Yo creo que le sudaba La polla Quien estuviese Por los objetivos Que él tiene Las cosas que tiene El claras Creo yo Yo creo sinceramente Que Si hay un equipo Que se merece Entrar el challenge Son ellos Porque O sea Se lo están currando A muerte Pero a muerte Yo Nosotros no nos hemos currado Nada Igual que ellos Así En la puta vida Vamos En la puta vida Te lo digo Y eso Y eso Que te vas De viaje Y buscas Donde jugar Un partido Y tal Olvídate O sea Vamos Una polla Me meto en casa De un random A jugar ¿Sabes? O sea Eso yo A un random Me refiero A que no lo conozco O sea No lo haría La verdad Así que La verdad Que si hay alguien Que se la merece Son ellos Pero bueno Al final Te lo he entendido Que juegan O sea Van a jugar Con un pick up Con Indra Sí, sí No va a ser lo mismo Igualmente Ya te digo Yo creo que tampoco Porque yo creo que Jug es una pieza clave En ese equipo No digo que Indra No lo pueda hacer Sino que Hace tiempo También La mentalidad De cómo lo afronta El equipo entero También No es solo O sea Mentalizarte Que estás jugando Sin tu quinteto Oficial ¿Sabes? Sino en plan Tienes que Darlo todo No dejarte ir Y poner la excusa De bueno Es que no estamos jugando Los que tenemos Los de siempre ¿Sabes? Eso también hay que Nosotros nos pasó eso Una vez Cuando jugábamos con Tomás Ahí madre Jugábamos con Tomás Y nos jugábamos igual Sí, sí Tú rendías Pero nosotros No jugábamos igual Eso es verdad Me acordaba que jugábamos bien No Tomás Bueno Casi ganamos A un equipo A mí me encantaba Porque notaban Super motivado Sí Pero pegaba unos chillos Y le dije Puta Joder Si casi ganamos a Force En esa Es verdad Tomás Volve Tomás Pero te digo Déjalo Déjalo tranquilo Déjalo tranquilo La verdad La verdad que se lo están currando Y bueno Si se merecen Se merecen estar Con respecto a Game War He visto que Bueno A la gente En España Sobre todo Le ha faltado mucho respeto A ese equipo Cuando no entiendo El por qué O sea Es un equipo Con mucho mérito Y con gente conocida Realmente Pero es que es un equipo Que han hecho dos cambios Si no me equivoco Y llevan jugando juntos Una semana Una puta semana O sea Me cago en Dios En una semana Ya han llegado ahí Tío Pero qué mierda Pasa aquí Pero no sé Con esos dos cambios Lleven una semana Es que el equipo Creo que lo hicieron Cuando O sea A mitad de liga De la National Cuando salió Omanman Y Creo que fue cuando Hicieron ese equipo No estoy equivocado A ver Yo estoy leyendo Cosas como Que no juegan con Strass Que lo hacían Que jugaban al Tuntún Chavales Yo no sé O sea Que entendéis Que entendéis Por jugar al Al Tuntún Hermano Porque esa gente Se coordinaba Mil veces mejor Que lo que hacemos nosotros Con un montón de tiempo Un momento Un momento Vamos a plasmar el partido Vimos el partido todos ¿No? No Yo sí Vale Entonces A ver Son franceses Vale Franceses Ataque lento Ejecución perfecta O sea Salen bien Esa fue La tónica del partido O sea Fueron Ataques muy muy lentos X6 En mi opinión Echaba para atrás Asegurando Porque No sé por qué Echaba para atrás Porque se suponía Que acababa el tiempo Pero la ejecución Era capaz de plantar Con todos vivos Tío Plantaba y ya estaba Pasaba Yo creo que eso era así Yo creo que a lo mejor La O sea Siempre decimos que los franceses Son siempre así Vitali también juega así Rolles estilo Muy patados Entonces a lo mejor Ya tienen esa esencia En el que bueno Al final El último punto Ya están encorralados Vamos a hacer esto Y ejecutamos Etcétera Entonces a lo mejor No hace falta tanto Estras O tanta rapididad O tal Porque a lo mejor Lo tienen ya en sus venas Porque es que todos los franceses Juegan igual Yo que sé Es que era así Los pibes hacían lo básico Y bien coordinado Y si tenían Estras Muchas variaciones El juego actualmente es imposible Jugarlo a line Nada más No se puede O sea Hay demasiadas cosas En el mapa Que te impide jugarlo así Si lo jugara Si todavía se pudiera jugar así Nosotros estaríamos mucho más arriba Que lo que estamos ahora Por el mero hecho De que cuando G-Bots Jugábamos así Más a pegarla Y salía bien Ahora O tienes el juego en equipo O te comes una polla gorda O sea Ni más ni menos No hay No hay otra Es que no hay más Y ellos lo hacían de puta madre Villa Cogían Atacaban Estatua Iba a Maverie Abría un huequito Si tú me dices Que eso no es Tenerlo mirado Pues no lo sé Es verdad Pero habría un huequito Para que el tío de la ventana Rapelando boca abajo Viera por ese huequito Y cortara la rotación Sí, sí, sí Se va a ver En plan Ojo Yo creo que Yo creo que Sin falta del respeto a nadie Que mucha gente De los que han criticado Eh Mucho será gente Que a lo mejor No entiende El juego del 100% Y como es un equipo español Y son españoles Pues critica por eso Sin entender el juego Pienso que Hay mucha gente así Al equipo de Habla más de eso Lukeman Sí, sí O sea Es un equipo que vale Te puede dar más rabia Que te gane O lo que sea Y es un equipo Pero Tácticas había Es más Quizás no eran tácticas Súper rebuscadas Me pongo un cácer aquí Pongo un depo aquí Tiro una moneda al aire Y aquí Justo después Proton C4 por debajo Boom No No Pero A la hora de entrar Lo hacían perfecto Pienso que el principal fallo De X6 en Villa Desde mi punto de vista Sobre todo Las defensas de aviación Fue regalarle tanto mapa Eso está agresivo ¿No? X6 jugaba Metido Atrás Directamente Yeah J Martín Muchas gracias Creo que X6 Había En Estatuas Que lo que no coge Ninguna vez Un pulse con C4 Y que Hagan el O sea Abajo sobre todo Creo que nunca No lo recuerdo Además de que Aquellos no solían Coger abajo del todo Hacían el ataque clásico De force El de Entraban dos Por 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 bici Y esa zona De cocina Cogían la calera de astro Le cubría al otro Bla 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 Si Si Cierto es verdad No había Es verdad No recuerdo Y Mira lo que dice ¿Qué? Perdón Mira lo que dice Perdón Lo que dice Yorku En el chat Que jugar un Estrat Porque la No más Rappel invertido Y el Mavri Abriendo en Villa No le hicieron a nosotros Días anteriores Para la gente Que dice Estrat Pues estaban Haciendo lo mismo Que le hicieron A esta gente Por ejemplo En una screen Si si Es que Yo lo vi Y digo Hostia Esta gente O sea Tiene cosas No es Super rebuscado Pero lo que hacen Lo hacen bien Tío Y eso es suficiente Luego La defensa de X6 En aviación Se metían Para atrás Defendía En L En escaleras de Prince Y el resto Metía un punto Alguna vez Uno también jugaba Con el de escaleras de Prince Y tal Entonces A un equipo De estos Le das Todo el mapa Ellos van avanzando Despacito Se van colocando Todos en donde Se tienen que colocar Consiguen Alguna baja De la gente De fuera Tres Dos Uno Entramos Meten los humos Al capitão Entra un tío A plantar Y solo cubren Que no vayan A por él Se acabó Ronda para ellos Es que Con esas cosas Ganaron Quizás X6 Y si hubiese jugado Alguna ronda Vertical Alguna ronda Empezando en el otro edificio Jugando más agresivo Volviendo luego Yo que sé Hacer más cosas Para que luego Ni siquiera Le dejen Para plantar En Villa Hubiesen Hubiesen Cambiado las cosas O sea Yo creo que así Podrían haber cambiado Algo las cosas En Villa Pienso que X6 Villa Pues lo tienen que mirar más Sin embargo Creo que tienen Un litoral Y un border Que está bastante bien Y ya El litoral Está fuerte Creo que X6 Tienen un buen mapa O sea Se nota que Han trabajado muchísimo A ver A ver Es crepo Yo creo que tienen Un buen mapa Tienen cuatro mapas Ya por lo menos En las penas Jugaban banco Club Y litoral Y un poco bordes Y ahora sí que realmente Estos cuatro Pero los más fuertes Eran banco y club Eran bastante fuertes O sea Antes Tú lo conocías Con dos Dos mapas fuertes Esto eran dos mapas fuertes Ahora Actualmente Tienen cuatro mapas Muy fuertes Sí Exactamente Claro 4N7 Es un buen mapa Pull Diciendo A ver Yo no lo conocía así Y no hemos visto los otros A mí me lo han enseñado ahora Y no han enseñado tampoco los otros Porque a lo mejor tienen Algún mapa más fuerte Y lo están guardando A ver Vamos a ver Tampoco te motive Porque estamos a Challenger O sea Challenger lo das todo Me da igual Bueno sí Yo creo que A ver Challenger repitieron muchas veces mapas Yo creo que para la final Si llegarán Con Algún mapa más Algún mapa más fuerte Para la National Para las finales Pero creo que ahora Actualmente Todavía no No lo tienen Quizás Café Es el que vaya a sorprender Y tal Porque además Café Yo creo que se les puede dar bien Porque un poco de su estilo también De ejecutar bien De preparar Y ese tipo de juego A ellos se les da bien Se coordinan bien Y tal O eso veo yo Vamos Sí es posible Porque luego también tenemos a Juka Ahí Por lo de ando por Por ventanas Y piso de abajo Piso de arriba Y si no lo controlas Pues te lo puedo hacer Sí Yo creo que Café Va a ser un mapa bueno Para esto Muchas gracias Por suscribirte Un besito Es que a ver Es complicado también What's up Twitch Leerle Sí Podrían haber Aumentado ¿Sabes lo que pasa? Que tú juegas una final Yo no sé cuántas veces Habrá jugado X6 Villa A X6 Le he visto Jugar Dos de Sevilla Contra Force En las dos finales Contra Force Y contra Game Ward No les he visto más Pero Claro Quizás no tienen esa confianza Como en los otros mapas ¿Sabes lo que te digo? Como en los otros mapas Como para Probar cosas nuevas Y tal Eso se nota también Está claro que merecérselo Se lo merecen Yo les puse Yo les puse un tweet Yo les puse un tweet Los nombré Y les dije que ganaran Con el partido Nadie les podía así Que con los qualis Que sabían ellos Que no eran jugadores De Jalengar O sea Todavía les queda uno ¿No? Pero La verdad que lo han hecho Muy bien Yo no pensaba Que fueran Hacerlo tan bien O sea Ningún equipo español Pensé que fuera Sí Que al final El tercero El cuarto quali Un equipo español O dos Podrían llegar lejos Pero no pensé Que desde el principio Estuvieran ahí Dando caña La verdad Se les da bien A los equipos de Wesker Se les da bien Esos formatos Y esos tipos De clasificatorios Lo demostraron Incluso Para clasificarse A la SL Master O sea Que acaban de formar El equipo prácticamente Y fueron los primeros En entrar ¿Sabes? No Los primeros Fueron Will ¿Qué fue? Will Bueno Will Sí, verdad Ellos fueron los segundos Pero por el loser bracket Vale, vale, vale Por el mismo quali Pero por el loser Ah, vale Sí, sí Pero vamos a entrar Sí, sí Eh Pues eso No, no vamos a jugar Nosotros el Rainbow Ahora Luego Con parte de nuestro equipo Pues ¿Qué esperamos nosotros Para los qualifiers De Challenge? Pues yo que sé, tío A ver las venir Vamos a intentarlo Y yo que sé Yo creo que todavía Tanto ustedes Como Ereti Creo que podrían En el último quali Llegar largos Porque al fin y al cabo Equipos Tops Fuertes hay Bastantes Pero equipos tops ¿Cuáles son? A ver Al final Lo que nos revientan No es tanto El equipo top O sea, sí El formato A ustedes es el formato Solo se dio Pero que O sea, realmente Mira, en este último quali Fue gran parte Culpa nuestra La preparación ¿Vale? O sea, estábamos jugando bien Hemos jugado bien Los primeros días Contra MC Bueno Es que A ver La realidad es que tampoco Teníamos mirado nada De cómo ejecutar en club Y eso lo arrastramos Contra MC Cuando teníamos que ejecutar abajo No lo coordinábamos bien Y salía mal Y perdíamos la ronda Hemos cambiado cosas ahora Porque ya, bueno Hemos visto eso Lo cambias y ya está Pero el Siguiente día Cuando perdimos eliminados Por completo Ese día Fue culpa nuestra La preparación O sea Llegamos Y nos conectamos Para jugar un partido importante Diez, cinco minutos antes Tal cual Ni preparación Ni polla Tampoco Sabíamos Los mapas que jugábamos Cuando habíamos jugado Una puta Contra ellos En la misma semana Sabíamos que jugaban Villa O sea Habíamos jugado Contra ellos Villa Y cuando estábamos baneando Decíamos que no Que Villa ellos no lo jugaban Nos habíamos confundido Con otro equipo Para que vean Y dejamos Villa abierto Tal cual Y al final Porque pensábamos Que iban a quitar Villa Y íbamos a jugar Border Que es el partido Que me estuve viendo Me estuve viendo Border Y Y club Me los estuve viendo Y al final Pues quedó Villa abierto Y jugamos Villa Pero entramos Fatal en ese aspecto De verdad Que lo hubiésemos ganado De la otra forma Pues no lo sé Pero No hubiésemos jugado tan mal En ese aspecto Y eso es Culpa nuestra Y responsabilidad nuestra No haber hecho Lo que teníamos que hacer Yo creo que sobre el papel Y los equipos que quedan Cualquier equipo español O sea Cualquier equipo español De los tops Vale Se puede meter Pero Tienen que ir con esas ganas Y esa preparación Ante los partidos Y la verdad es que El juego Tío O sea ¿Tú crees que los españoles El efecto moral O el efecto de Más caliente Etcétera Que tenemos Sangre caliente Y más ¿Qué pasa Shelby? O sea Nos afecta A la hora de juego ¿Talcillatorias esto? Sí No lo sé La verdad No lo sé Puede ser Depende Yo creo que nos afecta más Cuando jugamos contra equipos A lo mejor desconocidos Que cuando las cosas No te van Como tú piensas Te pones tenso En nuestro equipo Realmente hemos conseguido Fixear en gran medida Todo ese tipo de De cosas Realmente estamos jugando más Con menos presión Quizás por lo del club Quizás por muchas cosas Estamos de otra forma Quizás por algunas charlas Que hemos tenido nosotros Sobre el futuro y tal Estamos jugando más Más tranquilo Pero Tampoco nos estamos Currando tanto las cosas Y eso es un problema Yo creo que Muchas gracias por resuscrirte 14 meses Y tú El stop que Hay en España No es que unos Sean mejores que otros Ni Yo creo que los tres Están parejos Y Tienen nivel suficiente Para conseguirlo Lo que Creo que Ha fallado En el caso de ustedes Y de Ereti Es a lo mejor Esa ganas O esa preparación O esa seriedad Que Le ha puesto O el empeño Que le ha puesto A system Creo que es lo que Ha fallado Regularidad A mí por ejemplo La regularidad Que está mostrando A mí mismo Tineretics Yo creo que Está mucho más En el nivel Que están demostrando Y no está siendo Regulares Dentro de las competiciones Están No entiendo por qué Pero yo he visto Mucho más Si tú te curras Si tú te curras las cosas Trabajas las cosas Todos los días Con el objetivo De mejorarlo Y estás implicado Al 100% La regularidad llega Porque ya tienes Una buena base Si dependemos tanto De cómo tenemos el día De las emociones De etcétera Pues un día estás aquí Y otro día estás aquí abajo No hay No hay más X6 Hace las cosas bien Se trabajan las cosas Lo mira Se dan muchas veces Contra la misma pared Pero ahí están Fixeando Y todo el mundo Tiene claro Cómo tienen que ir mejorando Y en la misma dirección Que van a ir Todos van en la misma dirección ¿Vale? Sea peor Sea mejor Da igual Pero todos van igual Todo se le ocurra ¿Qué pasa? Que los resultados Llegan Si tú tienes una base Bien establecida Te quitas Muchos problemas Porque al final Tú tiras de ahí Cuando la cosa O no va perfecto O no va mal Incluso con los nervios La preparación de un partido Con los nervios Si tú no tienes nada preparado Vas a jugar más nervioso Que es diciendo Bueno Hemos hecho esto Muchas veces Sabemos que esto funciona Vamos a hacerlo igual ¿Sabes lo que te digo? Este tipo de cosas Te da seguridad ¿Qué pasa Itel? ¿Qué tal? Yo por ejemplo Creo también Que a ustedes Y a Areti Por ejemplo No se Es la sensación Lo que a mí me da Vale No sé decirte el porqué Es que por ejemplo Al jugar en La stream Estos Torneos así Importantes Les puede pasar factura Es la impresión Que me da desde fuera Cuando van ganando Vale Pero cuando empiezan A perder O a dropear Pienso que No que piensen Estamos en directo Y nos están viendo Ni mucho menos Pero pienso que Les afecta No sé por qué Pero creo que Desde fuera Es lo que parece A mí al menos Me da la sensación Ha dado la casualidad De cuando nos han streameado Hemos perdido O sea Bueno En el partido que hemos ganado Pero también Nos han streameado Contra equipos Más o menos Sabíamos que podíamos perder Menos el Paget y Carbonara Que nos pidió de imprevisto Pero Eso después Nos dimos cuenta Que era de Alemania De la liga alemana De los top de allá Bueno Jugaron la final Hace Sí Este fin de semana Hace un segundo Y Nada Yo no creo En verdad Que nos afecte Bueno Por lo menos A mí A mí me da igual Que me streame A mí tampoco Estoy acostumbrado Ahora Que a lo mejor Haya gente Que quiere destacar más O cualquier cosa Porque se le está viendo O yo qué coño sé Eso sí puede pasar Vosotros Al jugar O sea Cuando O sea Vamos a ver En el chat Cuando Giants Una ronda pierde Con ventaja numérica La gente La dropea Típica O sea Los jugadores Dentro de cada De Giants O lo dentro De la gente Mejor español Y cuando las cosas Van muriendo O perdemos algo Que se supone Que tiene que estar ganado Poco a poco Se juega peor Es una ronda nueva Tiene que estar nueva A lo mejor Eso afecta A ver Sí Pero no afecta Porque estemos En streaming Realmente No no Por eso Digo Nos pasó el otro día Por ejemplo Contra Alerion Creo que era Que íbamos ganando 5-0 ¿Vale? Perdimos una ronda Y fue Creo que fue una ronda Que fue una dropeada ¿Vale? Y se creó una tensión Ahí de un momento Que Vasily fue que dijo Chavales Vamos ganando 5-1 ¿Sabes? Y al final Nos metieron Tres rondas más ¿Sabes? Y esa mierda Sí O sea No sé Hay que controlar Esa mierda Tenemos que fixear eso Porque no suele pasar Y dependiendo del rival Si estamos jugando Contra un rival fuerte No tanto ¿Sabes? Pero si estamos jugando Contra un rival Que en teoría Somos superior Porque no creo Que seamos superior A ninguno ya La verdad Pero si en teoría Somos superiores Somos los favoritos Pues creo que nos pasa Más factura todavía El que nos hagan rondas Es como No nos pueden hacer rondas Y sí te puede hacer rondas Hoy en día cualquiera Te puede hacer rondas Es así No sé Yo ese rollo que estás diciendo Me lo he quitado encima Bastante ya con el tiempo Si es verdad Que antes me apuraba más Con esas cosas Pero con el tiempo Realmente pues mira Me la pela O sea Para mí ahora mismo Ganar es ganar Y me da igual Ganar 8-7 Que ganar 7-0 ¿Sabes lo que te digo? O sea Antes es verdad Que jugábamos contra alguien Que decía yo ¿Entonces quién coño son? Y como nos hicieran Un par de rondas Yo decía Me cago en Dios ¿Esta gente qué? Pero vamos Pero sin más Y nada El otro día Contra MS Pues te digo Perdimos Por no saber ejecutar Al final Y por mala suerte La verdad O sea Mala suerte Última ronda Tenemos dos rondas Que la de Polo Con la mira Que medio segundo más Y Polo mataba a la mira Y sacaba la ronda Que los otros estaban En la escalera De Y la otra Pues la última ronda Que el Tío aquel era El puto Solid Snake Que se infiltró Tras la línea enemiga Después de haberlo revisado 40 veces Y punto La vez ya está ¿No? Muy bien Esa nota Sí Perdimos 4-2 En defensa Creo que fue ¿No? Y vamos a poner 4-2 Hay que salir Al 5-4 Pero no sé Pero es mejor ganar un 7-6 que un 6-8 Digo mi opinión Habla más sobre la solidez del equipo Al ganar rondas más limpias Da igual Ganar es ganar Como si Como si gana Yo qué sé Da igual Dilo Dilo Como decía Toretta No es lo mismo ganar Por un kilómetro Por un metro Ganar es ganar Da igual Vas a llegar al mismo sitio 7-0 7-2 7-8 7-7 Qué más Has ganado Pues ya está Es lo que quieres Alicinze Muchas gracias por Suscribirte Bienvenido Qué más Queda por ahí No hay más Así sabes Pero Que hombre Que si gana 7-0 Seguramente Es porque sea Bastante superior Pero Que puede darse por esa situación Así que Prefiero ganar Si ganas 8-7 Es como que sabe más Porque lo tienes ahí Como que puedes perder O ganar Y es como Hostia Duele más perder 8-7 Que perder 7-0 7-0 Ya te lo vas viendo venir Sabes Cuando vas a 5-6 Están abriendo el culo Esto ya Esto no levantamos Ni con una grúa El fin de semana libre Por una Por una Te dejó de más Porque No para de darle vueltas A esta ronda Si hubiese esto hecho A nosotros Nos pasó con Dragon Dos veces Madrija de Valencia Que nos quedamos Contra el System De entrada al Cerrado Se quedó Güey contra Wesker Un 1-1 En el tercer mapa En un 7-7 O un 6-6 La última ronda Uno para uno Y también En las finales De la Master Que si no Más no recuerdo Contra System También Creo que fue la última ronda Para ahí Entrar a la Semi Y te quedas tú Uff Tú también No Pero es cosa del juego Al final la suerte También es un factor Que está ahí O sea Eso está claro La suerte está en todos Los deportes Eso es así Si La suerte está en todos Está claro Mira yo Voy a hacer un directo importante La suerte Pues me jode El directo Eso es así Eso pasa Eso pasa Pues nada Yo creo que ya Hemos terminado Esta sección ya Ya vamos a empezar Con la siguiente De la National No se habla ¿De qué? De la National Si quieres hablar De la National No No eso para otro Directo Tú también No te vengas a Riot Vale Tampoco hablaremos Esto más Sí La semana que viene Que empieza La semana que viene Prenatio A ver La idea es hacer Un programa de todo Toda la semana Preno Mejor post Para no dar mal Mejor Mejor Gracias por la invitación Al programa Con Acox y a lo loco Me gusta el nombre Joder Con Acox y a lo loco Pues bueno chicos Voy a Lio Que te quedes por aquí Ejecuta la acción 51 ¿Cómo? Que te quedes por aquí Venga chicos Bueno señores A ver Aquí se viene Vale